¿Cómo están pasando este día? Bienvenidos a este universo místico. Bueno, vamos a hablar de tránsitos, pero no se pueden perder porque en el segundo bloque vamos a estar hablando con Adriana Brum sobre biodescodificación. Ya la conocen, saben que es increíble, no se lo pueden perder. ¿Qué pasa en este día de hoy? La luna sigue en Tauro, miren, sigo con... Este es colorcito, colorcito Tauro, ¿viste? Este es un colorcito Tauro. Pero antes de irme a cada uno de los signos, miren qué belleza lo que tengo hoy. Por supuesto, de NK joyas. NK te ofrece joyas únicas en plata 9.50 y piedras naturales. Hoy tengo un anillo regulable, doble hoja con Avalon, que ayuda a resolver temas emocionales y aporta calma a nuestra vida. Bueno, como les dije, la luna está transitando por Tauro. Esta luna hace un contacto con Urano, que Urano también se encuentra en este signo, donde pueden haber algún tipo de sorpresas emocionales. No necesariamente tienen que ser malas, ¿eh? Atención. Puede ser alguna alegría que no esperábamos. Nos dan una noticia y es una alegría para nosotros. Así que, atención a ver qué pasa en este día de hoy y qué es lo que llega así como de sorpresa. Vamos a ir a los arianos. Es un día para tomarse un tiempo, un día para respirar hondo, un día para decir, bueno, ¿sabés para qué? Es un día para evaluar. Evaluar mi vida. Cómo me estoy tratando, si me siento bien físicamente, si me mimo lo suficiente, me contemplo, ¿contemplo mis deseos lo suficiente o siempre estoy atrás de los demás queriendo que todo el mundo esté bien y no me estoy como mirando mucho? Hoy es un día para eso, para interpelarse. Cómo van mis finanzas también. También es un día para hacer algún tipo de cuentas. Es un día para hacer una especie de evaluación a nivel personal. Es un día bueno, es un día agradable, es un día donde vas a querer conectar con cosas que te hagan y te hagan sentir bien. Vamos a ir a los taurinos. Bueno, Tauro, cuidado con los excesos en este día. Podés estar así como muy excesivo o se te da por comerte, no sé, todo o vas a estar como sintiendo muchas cosas. Pero hoy es un día donde personalmente te pido que prestes atención porque la luna está en tu signo y está Urano también ahí y puede llegar a venir una novedad, una novedad que tenga que ver con un sueño, con alguna ilusión que vos tenías, ya sea un viaje, una ilusión de amor, algo que vos querías, algo que te ilusionaba mucho a nivel emocional. Así que hoy es un día para prestar atención porque llegan buenas novedades por ahí, sobre todo si hablamos de amor. Vamos a ir a Géminis. Bueno, terminando temas, es un día donde también puede venir algún tipo de noticias de cierre, de algo que vos necesitabas cerrar de una vez por todas. De repente, a ver, hay un tema emocional que lo necesitabas cerrar y llega esa novedad, llega ese papel, llega ese dato que estabas necesitando para cerrar definitivamente, despegarte, esa era la palabra que iba a decir, despegarte definitivamente de eso. Algo que para vos es repetitivo y que a veces se te hace un poquito cuesta arriba. Ya se termina. Vamos a ir a cáncer. Bueno, día donde pueden haber sorpresas. Hoy es un día, ¿sabes qué? Es un día donde vas a estar, tenés que estar bastante atento. Pueden venir novedades que pueden venir por el área laboral, por el área de los labores. También, ¿sabes qué? Mirá, atención, cáncer, porque puede venir algún tipo de sorpresa a nivel de grupo. O te llaman, no sé, sos jugador de fútbol y te llaman de una selección o te llaman de un cuadro que nunca pensaste que ibas a ir. Así que hoy es un día donde se van a dar cambios en el entorno, en la gente que me rodea. También puede ser un trabajo nuevo, que te trasladen a otra oficina o que empieces a hacer otro tipo de actividad. Pero viene muy, pero muy bien porque te va a dar mucha proyección para adelante. Así que no digas que no. Esperá y mirá. Vamos a ir a Leo. Lindo, positivo. Llegan sorpresas. Es una luna que viene, a ver, esta luna viene re linda y también hay un contacto ahí benéfico que viene bien. Así que es un día donde pueden venir sorpresas, donde pueden venir distintas responsabilidades. Hoy es un día donde quizás te asombren desde tu trabajo o te reconozcan algo que no esperaste o te ofrezcan un trabajo nuevo o algo va a suceder con el tema de tu labor. Hoy es un día donde la vas a pasar bien y donde te vas a sentir reconocido. Es un día donde vas a estar muy bien plantado en lo que haces porque vas a estar demostrando que sabes hacerlo y lo sabes hacer muy, pero muy bien. Ojo porque también puede venir, capaz que este cambio y esta sorpresa puede venir una propuesta matrimonial, ¿no? Un cambio en mi etiqueta, en mi estado, ¿no? ¿Quién te dice? Atención a los Leo. Vamos a ir a Virgo. Novedades en temas de papeles. Me quedé colgada con los Leo. Quiero saber si llegó la propuesta de matrimonio. Me escriben a las redes, por favor. Ahora sí, vamos a Virgo. Virgo, a ver, novedades en temas de papeles. Si estás esperando una visa, si estás esperando una autorización, si estás esperando el cupo para empezar a estudiar tal cosa, hoy es un día donde va a haber movimiento. Y si no hubo movimiento, llama a vos, entra a vos, averigua a vos. Porque al movilizar la energía es como que llega todo más fácil. Por ejemplo, si vos querías irte a estudiar algo al exterior del país, un idioma, por intercambio, lo que sea, bueno, averigua. Hoy es el día para hacerlo. También pueden haber resoluciones con temas de papeles, con juicios y con justicia. Vamos a Libra. Día de limpieza absoluta para vos. Hoy es un día para sacar todo para afuera. Todo lo viejo se va. Apronto todo, dono todo. Lo que ya no necesito es como hay que transmutar la energía, la energía pesada. Cuando hablo de energía pesada, a veces uno se queda con recuerdos, con cosas. Bueno, hay un momento que eso tiene que empezar a fluir, porque si no me queda la energía estancada. Si tengo una remera que ya pasaron, pasó la temporada de verano y no me la pude poner, y bueno, ya capaz que es el momento de donarla. No vamos a seguir estancando la energía. Es el momento de empezar a donar todo lo que tengas estancado, porque la energía tiene que transmutarse. Vamos a ir ahora a Scorpio. Día para comunicarse, día para pasarla bien, día para divertirse. Hoy es un día donde todo lo que te hagas día 2 va a venir sumamente bien. Hoy es un buen día para hablar cosas lindas con la pareja, salir a tomar algo, ir a visitar a esa amiga que hace mucho que no la ves. Hoy es un día para comunicarse, para decir, decir lo que estoy sintiendo, decir qué es lo que quiero hacer para adelante. Así que es un día para aprovechar. El diálogo en el día de hoy va a ser sumamente importante. Pueden venir novedades que tengan que ver con la pareja. Capaz que estas sorpresas vienen por ese lado. Vamos a Sagitario. Bueno, momento para ponerle energía, para ponerle corazón, para ponerle ganas a este día a día. ¿Puede suceder algo en este día que te saque de repente un poco de foco? Sí, puede pasar. Quizás recibas alguna sorpresa agradable, pero es un día donde vas a estar práctico, donde vas a estar así como muy productivo también. Te vas a ajustar a las labores diarias, pero te va a dar mucha satisfacción, sobre todo cuando llegues a casa. Vamos a ir ahora a Capricornio. Bueno, es un momento que está bueno, es un momento donde vas a empezar a ver que hay otro camino, otra cosa, otra energía. Es como cuando uno cambia, cambia de repente del lugar de vivienda. Es cuando uno se muda a otra casa y dices, ¡ay, qué bien me siento acá! Esa energía renovada. Y te va a pasar un poco eso. Es como que los proyectos vas a darle esa media vuelta, va a surgir una idea diferente, o va a venir alguien y te va a decir, ¡che, por qué no lo haces de tal forma! Y eso ya te reavivó la llama, ya le estás buscando la vuelta. Pero hoy es un día positivo, un día bueno, un día donde vas a sentir que hay avance y sobre todo que hay recompensa. Sobre todo que hay recompensa. Así que aprovecha este día. Vamos a ir ahora a los acuarios. Bueno, a nutrirse, a nutrirse de las cosas que te hacen bien, de los lazos que te dan seguridad, que te sostienen, que están ahí. Y cuando hablo de lazos, puedo hablar, sí, de la parte familiar, pero también de las amistades, ¿no? De esa gente que está ahí para sostenerme en el día a día, que llegó del trabajo a veces muy cansado y con muchas cosas de casa. Y está ese compañero de trabajo que te dice, tranquila, vamos a tomar un café. Así que hoy es un día donde vas a estar buscando refugio en esas personas que te quieren. También puede venir una sorpresa. Quizás alguien que no esperabas que te tendiera una mano te la atiende en el día de hoy. Así que espera a ver qué pasa. Transítalo lo mejor posible y sobre todo siendo sincero con lo que sentís. Vamos a ir a Pisces. Buena energía, energía de foco, energía de visión, energía de... Dale, ¿está? Vos podés. Hoy es un día rápido, un día ágil, donde te piden que no te cuelgues. ¿Está? Hoy no es un día para colgarse. Hoy es un día para decir, vamos. Va a haber mucho trabajo, va a haber muchas comunicaciones. Intenta ordenar un poco el tema de las comunicaciones. Anota todo lo que puedas. Y sobre todo en temas que tengan que ver con lo que vos querés y lo que vos deseas a futuro. Enfocate en tus metas y enfocate en tus sueños porque eso es lo que... Eso te va a ayudar. Hoy es un día que se te va a ayudar. La energía está favorable para que eso cede. Vamos a ir a una breve tanda, amigos, pero no se muevan porque volvemos, por supuesto, con mucho más de Universo Místico.